¿Cómo va la entrega, la repartición de tarjetas de descuento para las mujeres? Claro que sí, afortunadamente otorgamos mil tarjetas porque pensábamos que iban a venir mil personas y hasta este momento yo creo que hasta nos hicieron falta, pero sí vamos a estarlas invitando y esperando en el Instituto Municipal de las Mujeres, que estamos en Tres Ponientes, 702 para que pasen y ya les podamos otorgar más tarjetas de descuento. ¿Cuántas llevan hasta el momento en lo que va de la administración de tarjetas entregadas? ¿Cuántas atlisquenses ya tienen este beneficio? Es en este evento, año con año las entregamos en este evento, cada año lo hacemos y en este año pues en este evento es cuando se inicia la entrega durante todo el año de las tarjetas. Pueden asistir al instituto y ahí se les otorgan a quienes no hayan salido beneficiadas con esta tarjeta. ¿Qué requisitos deben de tener? Nada, solamente llegan, se anotan sus datos personales y nosotros hacemos entrega de las tarjetas. ¿Aproximadamente cada año han estado entregando entonces mil tarjetas? Entonces, hace un año entregamos tres mil porque nos unimos a IPM de Puebla, Instituto Pueblano de la Mujer y como venían los comercios de allá, entonces establecimos un convenio y sí, nosotros acertamos entregar tres mil el año pasado. ¿Hasta ahorita entonces cuántas llevan? Ahorita tenemos 999, yo creo porque ahí tengo una tarjeta. Sí, ¿qué tipo de descuentos? Ah, son descuentos en los comercios de ropa, de primeras, de la canasta básica también tenemos descuento y procuramos que entren más comerciantes y que hacemos la invitación a ellos, que se unan a este apoyo que se les va a dar económico a las familias. ¿Cuántos comercios llevan ahorita? Ahorita tenemos 30 comercios de Atlixco porque algunos pues siempre no quieren entrar a este, pero les hacemos la invitación para que ojalá puedan entrar a este convenio y realicen pues una ayuda para, no solo para las mujeres, es para las familias, detrás de una mujer siempre hay una familia. ¿Esos descuentos se aplican solamente en la iniciativa privada y no en el ayuntamiento, en algunos pagos? No, solamente iniciativa privada. Iniciativa privada son los comercios que tienen convenio con los lotes. ¿Qué beneficios obtiene el comerciante al sumarse a este apoyo a las familias? Pues primeramente darse a conocer, en segundo pues apoyar y él también puede tener un mayor comercio, un mayor comercio, un mayor comercio con sus productos y se da a conocer, obviamente. ¿Esto sería, estas tarjetas o este efecto sería beneficio, hablando en el tema de las familias migrantes que están, que ya hemos visto más aquí en Atlixco para mover económicamente? Claro que sí, sobre todo están estableciéndose nuevos comercios y nosotros estamos a la par de hacer convenio con ellos para que en un momento dado se puedan unir ellas a esta ayuda, sería una gran ayuda tanto del comerciante como de las usuarias del instituto y todas las mujeres atlisquenses. ¿Contemplan el apoyo a las familias migrantes? Pues precisamente, pues yo creo, mire, siendo mujeres de toda índole, nosotros las recibimos. Y migrantes, por mucha más razón, aquí estamos nosotros solidarizándonos con ellos y pues decirles que Atlixco, que es pueblo mágico y que tenemos demasiado turista allá, pues sí se pueden sumar a ellos y podemos hacer una mejor derrama económica en este lugar. ¿Tienen alguna vigencia estas tarjetas? Sí, un año. El próximo 8 de marzo del año 2018 se termina esta vigencia y probablemente dejemos reanudado. ¿Se renuevan? Se renueva con nuevos comercios y los mismos se renuevan. Una vez que salga esta administración, ¿hay güey y está establecido algo que dé continuidad o solamente se va a interrumpir al término de esta administración? Pues yo creo, mire, si nosotros hacemos los convenios en enero y en febrero, lo vamos a hacer.